los 10 mejores libros sobre perros hola bienvenidos al canal hoy platicaremos de un tema muy interesante que son los perros en la literatura si eres de aquellas personas que tienen común a la literatura y perros como dos de sus grandes pasiones a continuación te daremos una lista de los mejores libros sobre perros obras de diferente género literario como novelas cuentos aventuras y misterios que llevarán consigo entretenimiento a golpe de palabras y emociones únicas sólo te podemos recomendar que veas todo el vídeo y apuntes cuál será tu próximo libro a devorar antes de continuar no te olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones y así no te pierdas ninguno de nuestros vídeos ahora sí comenzamos número uno el sabueso de los baskerville autor arthur conando año de publicación 1902 la tercera novela de arthur conando el con sherlock holmes como protagonista fue publicada por entregas entre 1901 y 1902 en la revista de strand magazine es el primero de los libros de perros que incluimos en nuestra lista ambientada en dartmoor londres y devon e inspirada en la leyenda de richard cabell y la del perro fantasma de cromer hall la historia nos lleva a la investigación por parte de holmes y watson del asesinato de sir charles baskerville un apellido posiblemente sujeto a una maldición mediante la que un sabueso infernal asesinaba a los miembros malvados de la familia de nuevo un enigmático crimen que tiene como principal sospechoso al diabólico can será el caso principal que deberán resolver nuestra peculiar pareja detectivesca la unión de misterio y terror que envuelve la obra junto con el regreso de uno de los detectives más famosos y singulares de la literatura de ficción son razones de peso suficientes para considerarla una de las próximas opciones a escoger para tu próxima lectura número 2 la llamada de la selva la llamada de la selva es una novela corta de jack london en la que el protagonista de la misma es el perro buck basado en un cruce de san bernardo y coli tras una serie de sucesos que cambian su vida el can se ve obligado a sobrevivir a través de sus instintos en el yu con durante la época de la fiebre del oro se trata de la obra más leída de jack london incluso se le considera como la más importante que realizó en su juventud aunque es catalogada habitualmente como una novela juvenil el argumento contiene también ciertos tintes oscuros lo que también puede llamar más la atención del lector adulto número 3 colmillo blanco autor jack london año de publicación 1903 otra de las grandes novelas de jack london la más famosa junto a la llamada de la selva y publicada en el mismo año que ésta el nombre de la obra es el mismo que el de su protagonista un perro lobo salvaje que de manera similar a lo que le sucede a buck en la llamada de la selva se ve obligado a sobrevivir también en el territorio canadiense de yukon tras una dura infancia en la que sufre la pérdida de su familia escrita desde el punto de vista del propio colmillo blanco london expresa la manera en la que estos animales ven su mundo y viven sus experiencias además toca temas más complejos relacionados con la moral o la capacidad de superarse a sí mismo la novela cuenta con una famosa adaptación al cine estrenada en 1991 y protagonizada por hitam hock de los libros de perros más reconocibles a nivel mundial número 4 los autor virginia wolf año de publicación 1933 la obra de virginia wolf tiene como protagonista a un cocker spaniel llamado flush al que su vida da un giro de 360 grados al convertirse en un regalo de la escritora marie russell a la poeta elisabeth barrett el perro deja de vivir en una granja para tener un nuevo hogar en la ciudad de londres con todo lo que implica adaptarse a una gran urbe la importancia del personaje de flush rescindirá sobre todo en su convivencia como compañero inseparable de su nueva propietaria con la que entablará una gran amistad toda la novela está escrita desde el punto de vista del protagonista canino por lo que todo lo que conocemos lo hacemos a través de él nos convertimos con la lectura de la misma en testigos principales de sus esfuerzos por comprender el mundo que le rodea en una historia ambientada en la época victoriana número 5 ciudad o city autor clifford de simak año de publicación 1984 junto con sirio la novela de olaf stapledon el otro gran libro de perros de ciencia ficción no es otro que ciudad de clifford de simak la estructura se divide en ocho relatos narrados todos desde el punto de vista de perros y ejercen de hilo conductor la familia webster primero y más tarde el robot jenkins la obra cargada de altas dosis de fantasía y misterio nos acerca a un lejano futuro en el que la raza humana se ha ido extinguiendo lentamente para dejar paso a un mundo en el que los perros y robots tienen el control número 6 fue el autor stefan sway año de publicación 1987 el relato corto de stefan sway no vio la luz hasta 1987 a pesar de haber sido escrito a finales de la década de los años 30 con un estilo basado en el de autores como agatha christie o hitchcock en el cine el autor narra una historia en la que reina la intriga la pasión los celos y el tono detectivesco el argumento se centra en una pareja que se acaba de mudar y que convive con un oscuro pasado en el que tiene un papel especial punto un perro bulldog número 7 tombuktu autor paul oster año de publicación 1999 la novela de paul oster nos describe la vida de mr bones el integrante perro y fiel compañero del humano willy g christmas un poeta vagabundo de brooklyn con el que convive a pesar de que el can no puede hablar entiende a la perfección a su amo al igual que las emociones del resto de humanos más cercanos a él aunque es con su amo con el que más existe complicidad el argumento se centra principalmente en el objetivo de willy de encontrar un hogar a mr bones al presentir que el final de su vida está cercano número 8 llévame contigo autor david grossman año de publicación 2000 otro de los libros de perros a tener en cuenta ya en el siglo 21 david grossman publica una obra con la que nos traslada a jerusalén lugar en el que el joven de 16 años asaf recibe el encargo de encontrar el dueño de un perro perdido juntos formarán una pareja divertida que deberá afrontar diferentes situaciones en el camino hacia su objetivo en el que además conocerán a tamar una joven que intenta salvar a su hermano los tres acabarán siendo los protagonistas de una historia emocionante universal y con tintes de humor que recibió un gran apoyo de crítica y lectores número 9 la perra de mi vida autor cloud danton año de publicación 2007 cloud danton acerca a los lectores con su libro la perra de mi vida la importancia de rita una mascota canina rebelde que no sólo está por la labor de obedecer sino que es capaz de provocar alguno que otro desastre su dueño cloud con el que convive en una granja francesa en plena ocupación alemana es el único que le aprecia será a través de ella como tanto cloud como los lectores seamos conscientes de la desolación que inunda a su alrededor para lo que rita demuestra una resistencia ejemplar la obra de downtown une por tanto sensibilidad y drama para caracterizar los tiempos difíciles que viven los protagonistas con toques de ironía intencionados e incluso parodia para llegar aún más al lector número 10 13 perros autor fernando la lana año de publicación 2014 una novela más que interesante que tiene la capacidad de introducir la comedia en un argumento de intriga y que supone un homenaje a las novelas de detectives o espías y al cine negro tras el descubrimiento de que el meteosat está en peligro la recién nombrada detective privada elvira ballesteros recibe el encargo de encontrar a un galgo persa desaparecido un caso que parece ser la llave para resolver un conflicto internacional y como recomendación extra el arte de conducir bajo la lluvia autor guard stein año de publicación 2008 otra emotiva historia que reúne drama amor e intriga en la que el narrador y el protagonista es el can llamado enzo el perro es el compañero de vida y mejor amigo de dennis swift un joven piloto de carreras mediante el que enzo ha aprendido sobre la condición humana y ha llegado a comprender cuestiones del mundo que le rodea que los de su especie no pueden será en la víspera de su fallecimiento cuando enzo rememore toda su vida y la de su familia y nos muestre todas las lecciones que ha asimilado durante su existencia por cierto este libro fue adaptado para llevarlo a la pantalla grande con el título de mi amigo enzo has leído alguno de estos libros que el libro que no está en la lista recomendarías para todos los apasionados de los perros déjanos tus comentarios debajo del vídeo esto sería todo por hoy esperamos que haya sido de tu agrado y si es así dale like compártelo y no te olvides de suscribirte para que no te pierdas ninguno de los próximos vídeos por el momento yo me despido y nos vemos en la próxima